No más, no más Ven acá a la vista Está nubulado Aquí es el show Vamos a la piscina Piscina, piscina Gordy Belleza La piscina es solo para mí Con las tarjetas Stop the card all sir Sorry? Stop the card all Hold the card sir One more I don't have the card No Can you let the pass for sir? OK Thank you You're welcome por ahí por ahí no 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 si pero quiero filmar hay dos libros quiero uno a la orilla de repente pillamos no está filmando no sé gordi uff y y y y y y y Gracias por ver el video.